Debe el Congreso local crear una Comisión de Protección Civil Estatal para de esta forma poder tener una mejor comunicación con esta dependencia y poder apoyarlos en temas de capacitación y mejores recursos económicos. Hay que recordar ahorita que todo lo que podamos nosotros prevenir va a ser muchísimo más económico que estar nosotros ya remediando un problema. Y bueno, pues como también tendría su presupuesto propio, pues también puede aquí en el Congreso, pues tenemos la oportunidad nosotros de poder ingerir en cuántos recursos se pudiera estar depositando en esta nueva… Bueno, estamos todavía en análisis, ahorita precisamente el día de hoy vamos a estar en comisión para ver, estudiar la iniciativa que su servidora presentó y ver en qué estatus queda y si hay el apoyo de todos los compañeros, que yo creo que sí. Entonces, por eso te digo, pues ahorita estamos en esos estudios y esperemos que pronto ya podamos decir que ya tenemos una nueva ley de protección civil, una nueva Comisión de Protección Civil y que esto sea antes de que estemos analizando nosotros el presupuesto de ingresos y egresos del gobierno del Estado para que podamos contemplarlo dentro de los gastos. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.